Si no es fuerte, se llengan como yo de ti Cuando deseas que pasos mi hijos de ti ¿Que te vas a hacer así? Fue de tristeza, no lo veas en el mar Como mi pauridad, no lo hagas a todos que me hay Que a ti le fuerza se lo hagas a ti y a ti ¡Gracias! 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 en mi siervo y no te dejare jamás, toma mi mano y ahora ponte mi pie, recibe fuerzas de lo alto y llévate, este es mi poder, escucha bien que el mundo es por ti, y donde vaya mi poder y la voz de mi, recibe fuego de lo alto, está aquí, está aquí. Gloria a Dios, 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 gracias a todos por su alabanza, le pedimos al Señor, Padre bendito, que nuestro pastor su alma, le damos toda la gloria a nuestro Señor, nuestro pastor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias hermano, gloria al Señor, a su nombre, bendito sea el nombre del Señor, Dios les bendiga, amados hermanos, que Dios les bendiga, gloria al Señor para siempre, Cristo vive, damos gracias al Señor por esta bendición que estamos en la casa del Señor, amado hermano, con poquitos hermanos, pero al menos, amado hermano, podemos congregarnos para la gloria del eterno, amén. Vamos a ir a las escrituras, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, que Dios bendiga a cada uno de los que puede ver a través del video y los que pueden escuchar a través de la radio, que el Señor les bendiga grandemente, les saludamos en el amor del Señor, que Dios les bendiga grandemente, gloria a Dios para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, usted me dice cuando lo encuentre hermano, nos ponemos de pie, gloria al Señor. Primera de Juan 2, 15, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué más dice? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Permanece para siempre. Vamos a orar al Señor, mi hermano Samuel, oré al Señor. Padre eterno, Señor Padre de la gloria, mi Dios, Señor, de esta hora, venimos delante de su presencia, mi Dios, Señor, dándole gracias. Siempre y primeramente, Señor, por la oportunidad que usted nos da, Señor, de abrir nuestros ojos en este día, Señor, por la vida, Señor, gracias, Señor, por la salud. Gracias, Padre eterno, Señor, porque hemos llegado a su casa de oración, Señor, en este lugar que he llamado casa de oración y puerta del cielo, mi Dios, Señor. Hemos podido alabar su nombre, Señor, hemos podido, Señor, bendecir su nombre a través de la alabanza, mi Dios, Señor. Pero en este momento nos disponemos a escuchar su palabra, Señor, la palabra predicada, Señor, no sea nuestro pastor, Señor, como un parlante desde el cielo, mi Dios, por misericordia, Señor, le pedimos que, Señor, que sea un sido, Señor, por el Espíritu Santo, Señor, de nuestra vida, Señor, reverso, Señor, al que tenga que revelarte, mi Dios, por misericordia, se va bautizando, se va desnudando, Señor, el pecado, Señor, de cada uno, Señor, por misericordia, se va restaurando, Señor, por misericordia, Señor, se lo pedimos, se va levantando un caído, mi Dios, Señor, por misericordia, se lo pedimos, se lo suplicamos todo esto para un reinglorio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, amén y amén. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios para siempre. Tomen su asiento, hermano, que el Señor me los bendiga. A su nombre. Este es uno de los textos más odiados y olvidados por muchos cristianos. Muchos cristianos, amados hermanos de la línea liberal, de la línea, amados hermanos, mundana, como decimos nosotros, aborrecen estos pasajes bíblicos, porque estos pasajes bíblicos nos enseñan a nosotros a no amar el mundo. La doctrina de prosperidad y la doctrina liberal, la doctrina, amados hermanos de estos ministerios mundanos, hoy en día enseñan a la gente a amar al mundo. Y la Biblia nos prohíbe amar al mundo. Nosotros no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. En el estudio de nuestra Biblia, la página 1830, la parte de abajo trae un estudio acerca de la palabra mundo. Quiero leer aquí lo que significa la palabra mundo. Dice, con frecuencia la palabra mundo en griego es cosmos y se refiere al vasto sistema de esta época que Satanás promueve. O sea, es un sistema, dice. Cuando nos referimos, o la Biblia se refiere a que no amemos al mundo, no está hablando de no amar la tierra, los árboles, la naturaleza. No está hablando de no amar hermanos, amar quizás los animalitos. Bendito sea el nombre del Señor. Está hablando de no amar el sistema que gobierna este mundo. Porque el sistema que gobierna el mundo no es de Dios. Este sistema que hoy día gobierna, este sistema piramidal, este sistema de, amado hermano, dirigentes, mazones. ¿Cuántos dicen amén hermanos? La mayoría de ellos iluminatis. Y todo esto, gobierno sin pío, esto no tiene nada que ver con el gobierno de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? ¿Cuánta gente hoy en día, amado hermano, engañados? Engañados bajo el sistema, bajo el sistema del mundo, terminan perdidos. Pero la Biblia nos manda a nosotros a no amar a este mundo. Entonces la palabra mundo en el griego es cosmos y se refiere al sistema, amado hermano, que Satanás promueve y que existe independiente de Dios. No solo consiste en los obvios placeres malos, inmorales, pecaminosos del mundo, sino que también se refiere al espíritu de indiferencia y rebelión contra Dios y su revelación que hay en toda empresa humana que no se haya sometido al señorío de Cristo. Miren lo que dice el estudio, estoy leyendo lo que dice el estudio de la vida plena. En esta época Satanás emplea los conceptos del mundo, de la moralidad, de las filosofías, de la psicología y de los deseos de los gobiernos, de la cultura, de la educación, de la ciencia, del arte, de la medicina, de la música y de los sistemas económicos, de las diversiones, de los medios informativos, de las religiones, de los deportes, de la agricultura y de tantas otras cosas más para oponerse a Dios y a su pueblo, a su palabra, a sus normas de justicia. Por eso nos manda a no amar al mundo, a su nombre. Una vez me encontré con un director de radio y el director de radio me dijo, yo le reclamé a él y le dije, ¿por qué ustedes usan música, música del mundo? ¿Por qué usan música de Juan Luis Guerra, de la Yuri y de tanto otro endemoniado que dicen ser cristiano pero están más metidos con el mundo que Barrabás? Alaba lo que él vive. Y yo le dije, ¿por qué usan ese tipo de música? Ustedes no pueden cantar himnos, no pueden poner música sacra, música de bendición. Coros pentecostales, no pueden poner salmos. No, dijo, lo que pasa que nosotros, dijo, utilizamos todo esto para meternos, dijo, encubiertamente entre la gente del mundo. A veces la gente del mundo ni siquiera sabe que somos cristianos. Y dijo, y de repente están escuchando a Juan Luis Guerra, están escuchando al otro. ¿Cómo se llama? Montaner, ¿cómo se llama? Ricardo. Ah, el hermano Ricardo dijo una. Ricardo Montaner. Y dijo, y escuchamos la música de ellos. Y la gente como sabe que ellos tienen música cristiana y música secular. Escucha la música secular y de repente, dijo, entramos nosotros con una música cristiana. Y ellos no se dan ni cuenta cuando están cantando la avispas, ¿cómo era? Alaba lo que él vive. Y entonces dicen, no se dan ni cuenta y se les mete el evangelio. Y ellos no se dan cuenta que están cantando, adorando a Dios. Miren qué estupidez, hermano. ¿Cómo un mundano va a estar cantando una alabanza? Seguro que ese mundano, amado hermano, va a glorificar a Dios si Dios no recibe la alabanza del impío. Dios jamás va a recibir eso. ¿Acaso, acaso, ahí arriba Dios está en bancarrota de alabanza? Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad cuando dicen amén, hermano. Dios no tiene nada que ver con esos pensamientos de esa gente. Esos que creen que a Dios se le puede meter alabanza engañando a la gente. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese en algo, hablando de la alabanza, ya vuelvo al tema. Fíjese en algo que yo he aprendido con el tiempo. Cuando una alabanza no es de Dios, usted la va a encontrar muchas veces puesta en un restaurante, en un bus, en cualquier parte y la gente la canta, la gente del mundo. Cuando usted escucha la alabanza de Jesús Adrián Romero, puesta por ahí y la gente del mundo. Ay, me equivoqué. Cuando usted escucha esa alabanza puesta por ahí y la gente del mundo, ¿cierto? Cantando lo romántico, esa música romántica de Jesús Adrián Romero, eso no es de Dios, hermano. Lo de Marco Huiz que le canta a la novia y cuántas cosas, eso no es de Dios. Nosotros no necesitamos toda esa basura de música. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No necesitamos ranchera, ni necesitamos cumbia porque hay algunos pentecostales buenos para cantar cumbia. Nosotros necesitamos cantar salmo, himno, música espiritual que alabe a Dios de verdad. Lo que es del mundo, déjeselo al mundo, que Dios aborrece esas cosas. Gloria al Señor. Y lo que es de Dios es de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Cuando algo es de Dios, jamás los mundanos lo van a cantar. Cuando algo es de Dios, jamás los inconversos lo van a apoyar. Es como lo de la Navidad. Yo les decía, ¿cómo va a ser de Dios la Navidad y los inconversos la celebran? Si la gente del mundo no quiere tener nada que ver con Dios, a su nombre sea la gloria. Fíjese que aquí habla entonces, amado hermano, el mundo del sistema que Satanás utiliza y promueve que existe independiente de Dios un sistema para gobernar y dirigir el mundo. El mundo de la injusticia, el mundo de los prepotentes, el mundo, amado hermano, de la maldad, el mundo del sicariato, el mundo de todo lo malo, el mundo de los carteles del narcotráfico, el mundo de las garras bravas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ponga cuidado que recién estaba hablando con un pastor y me decía que una persona le había hecho una pregunta y decía, si Dios existe, porque se juntó, ese muchacho que le hizo la pregunta al pastor dice que se juntó con unos comunistas. Usted sabe que los comunistas son ateos, no creen en Dios, no creen en la existencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Todos los ateos aquí en Chile claman solo cuando hay terremotos, alaba lo que él vive. Ahí se acabaron los ateos para los terremotos, todo el mundo clamando a Dios, a su nombre sea la gloria. Y este pastor me decía que ese joven que le pidió un consejo, le había dicho que si Dios existe, ¿por qué Dios permitía que viniera este virus, por ejemplo, y muriera tanta gente inocente, según él? ¿Por qué Dios permitía que en Argentina cuatro muchachos, hace un día atrás, violaron a una niña de catorce años, entre varios? Entonces él decía, le sacaba uno y otro caso. Y el pastor me pregunta a mí, me dice, pastor, ¿qué le hubiera respondido tú a ese joven? Dijo el pastor. Entonces yo le digo, ¿qué le respondo yo a ese muchacho? ¿Qué le respondo yo a ese ateo? ¿Qué le respondo yo a ese? Ellos viven bajo el sistema del diablo. Allá no gobierna Dios. Si usted quiere vivir en las tinieblas, allá dirige Satanás, allá nos dirige Dios. Dios es luz y Dios dirige a los suyos. Dios dirige a los que han entregado su vida a Cristo. Gloria al Señor. Dios no se va a ir a meter allá. Si usted vive allá, a usted le gusta allá, aguánteselas allá, pues. Allá hay violencia, allá hay maldad, allá hay secuestro, allá hay violaciones, allá hay drogas, allá hay armas, allá hay de todo lo malo. Pero ¿cuántos saben que en el reino de Dios es donde vivimos nosotros? Porque el reino de Dios, mi amigo querido, es espiritual y nosotros vinimos al reino de Dios. El día que aceptamos a Cristo, tenemos vida eterna. Esta vida ya comenzó la vida eterna. Usted vivirá con Cristo eternamente, si es que es fiel a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aquí en el reino de Dios hay salvación. ¿Cuántos dicen amén? Hay santidad, hay pureza, hay misericordia, hay ángeles de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aquí en el reino de Dios hay abundancia, hay comida, hay santidad sin la cual nadie verá al Señor. Aquí en el reino de Dios hay cosas extraordinarias, milagros, sanidades. Bendito sea su santo nombre. Pero si les gusta vivir allá, aguanten allá, pues. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Por eso usted tiene que escoger siempre para el lado de Dios, para el lado de la palabra, para el lado de Cristo, para el lado de la luz. No va a estar escogiendo usted cosas de la tiniebla. No va a estar usted escogiendo cosas del mundo. Nosotros tenemos que escoger siempre lo de Dios. Yo le digo a los hermanos nuevos, hermano, de aquí en adelante, usted debe saber que cuando usted está frente a una tentación, cuando usted está frente a tomar una decisión, aquí está Dios con los ángeles, observando qué decisión va a tomar usted. Y acá está Satanás y los demonios. Y el día que tomes decisiones incorrectas, el día cuando tú te deleitas en el pecado, el diablo se ría carcajada de lo que tú has hecho. Por eso los cristianos tenemos que debernos a Dios. Tenemos que voltearnos a la luz. Ya no podemos andar en tiniebla ni en oscuridad. No debemos amar al mundo de allá afuera, el sistema este que está gobernando al mundo. Dígan amén en esta tarde, hermano. No hay que amar este mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno de ustedes ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Es mentira que el amor del Padre está en usted. La Biblia dice que Pablo tenía un colaborador muy bueno, Demas, y se fue amando más a este mundo. Ahí tenemos un ejemplo claro. Oiga, cuántas cosas maravillosas tenía Dios para Demas. Dios podía haberlo honrado con un tremendo ministerio al lado del apóstol Pablo. Como también se lo farrió Bernabé, Juan Marcos, se lo farriaron. Dios tuvo que levantar muchachos. Por eso hay que considerar dónde Dios nos tiene. Hay que considerar la honra que Dios nos ha dado. Hay que considerar cuando Dios nos da un privilegio. No escucho ni una mena en esta tarde. Porque mire que en la Biblia hay varios que fueron desechados y Dios levantó a Timoteo. Dios levantó a Tito. Dios levantó a otros. Aquila, Priscila. Dios levantó a jóvenes a predicar la palabra, a llenarse del Espíritu Santo. Porque otros viejotes que conocían la palabra, amados hermanos, abandonaron el ministerio que Dios les había dado. A su nombre sea la gloria. No, no, voy a aprender usted el mal ejemplo de Demas. Demas se fue amando este mundo. Pablo dice me desamparó, me abandonó. Demas se fue amando este mundo. Cuidado que algún día yo tenga que decir lo mismo de usted. Aleluya, gloria a Dios. Se fue el gozo esta tarde. ¿Y qué pasó con el hermano fulano de tal? Se fue amando más al mundo. Aleluya. ¿Y qué pasó con la hermana? Se fue la hermana amando más al mundo. Oiga, me gustaría que cuando alguien me pregunte ¿y cómo está el hermano? Ahí está lleno del Señor. ¿Y cómo está aquella hermana que hablaba lengua? Todavía habla lengua cuando dicen amén hermano. Todavía está llena del Señor. Todavía sirve a Dios. Todavía está ahí buscando de la presencia de Dios. alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive. ¿Qué calor hace aquí? Pero más calor hace en el infierno. 27 grados. Soportable todavía. Gloria al Señor. Su nombre sea la gloria. Cristo vive. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo el amor del Padre no está en él. Y la segunda mitad del versículo dice que el mundo pasa y sus deseos. Y luego dice, pero el que hace. ¿Qué significa hacer? No es hablar ni observar. Es un verbo de acción. Es hacer. Es como cuando dice ir. Ejecutar. Si no el que hace. La voluntad de Dios. Este permanece para siempre. Permanece para siempre. ¿Qué significa permanece? La palabra griega también significa permanecer, continuar, quedarse. Eso dice el diccionario Strong. Y lo podríamos traducir así. El que hace la voluntad de Dios queda para siempre. Aleluya. Yo pensé que usted iba a saltar de gozo. O lo agarró el clima. Lo agarró el... Póngase de pie. Póngase de pie. Démosle gloria al Señor para que le pase el sueño. A varios aquí que estén. Dele gloria al Señor. Levanten las manos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Reprenda toda flojera. Ay, alaba lo que él vive. Los hermanos dirán en casa. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que tenemos latas de cine en el cielo aquí en el teso. Y un sol terrible. Entonces aquí adentro la gente está. Pero mire, tenemos los ventiladores prendidos. Y hay algunos así con el sol ya durmiendo. Lábalo que él vive. Oiga, tenemos buen portero hoy día. Gloria al Señor. Ese muchacho así sabio, ¿eh? Bendito sea Dios. Alaba lo que él vive. Su nombre sea la gloria. ¿Seguimos, hermano? Entonces, podíamos traducir, dijimos que el que hace la voluntad de Dios queda, permanece, vivirá para siempre. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios para siempre. A su nombre sea la gloria. ¿Cristo vive? Maranata. ¿Y de que viene? ¿Y de que nos vamos? ¡Ay, santo Dios! Ya se la saben. Dele palmas de alabanza al Señor, hermano. Gloria a Dios. Hermano Marco, vea por qué abrieron el portón ahí, por favor. Estoy felicitando al portero, pero abrieron el portón. No sé qué pasa ahí. Vea para que dejen. Ah, está entrando la moto. Si siempre llega atrasado, miren con la moto. Oye, ¿cómo no deja la moto afuera ese hombre? En el estacionamiento. ¡Ay, Dios mío! Vea al final del culto cinco minutos para ungirlo. ¡Santo Dios! Usted me lo agarra en el manalábaro que él vive. ¡Denle más palmas de alabanza al Señor, hermano! ¡A su nombre! ¡Gloria! Todo lo demás que conocemos por nuestro sentido físico en este mundo, estoy leyendo el comentario, pasará. Todo se irá. Pero la persona que hace lo de Dios, o lo que Dios quiere que él haga, esta persona permanecerá para siempre. ¿Cuántos quieren permanecer? ¡Ay, Dios mío! Ayúdanos, Padre, a permanecer. Tanta gente que después se va, hermano, al mundo. Yo no estoy hablando de cambiar su iglesia, porque si alguno se cambia de iglesia y se va a otro lugar y sigue perseverando, amén, gloria a Dios, porque las almas son de Cristo. No escucho ni un amén, hermano. Yo estoy hablando de aquellos que se van apartados, que se van al mundo. Usted no vuelva al mundo jamás. Que ese mundo allá afuera nada bueno nos dio. El diablo nos quería matar, nos quería destruir. ¿Cuándo dicen amén a eso? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué debemos hacer para tener esta vida eterna que habla la Escritura? Jesús dijo, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Hacer la voluntad de Dios. Volviendo a lo del mundo. En el mundo los creyentes son extranjeros y peregrinos. ¿Dónde dice eso? Hebreos 11, verso 13. Para los que pueden anotar ya. Hebreos 11, verso 13. Los creyentes somos extranjeros y somos peregrinos. A mi esposa le digo yo, nosotros somos extranjeros en este mundo. Estemos aquí, o estemos allá, o estemos más para allá, o estemos al otro lado, en otro país, o donde estemos. Yo le digo, no, yo no me enamoro de nada aquí abajo, de las cosas de aquí, porque todo esto pasa. Todo esto pasa. ¿Qué quiere decir? Que todo va pasando. Mire, usted compró un carro nuevo hoy. Y de aquí a 10 años, no vale nada. No vale ni la mitad, no vale nada. Pasa tarde nomás hoy en día los autos como salen de mal. Alábalo que él vive. Todas las cosas van envejeciendo si pasan. Y si no va a haber esos campos donde están desechando ahí los vehículos viejos. Mire, las rumas de carros son del puerto de este galpón. Y ahí están las máquinas deshaciendo carros porque todo eso pasó. Es como un espejismo. La juventud también pasa. Alábalo que él vive. La juventud también pasa. Usted no va a ser joven para toda la vida, así que aproveche su juventud. Pastor, ¿cómo puedo aprovechar mi juventud? Formando tu familia. Ninguna mena esta tarde, gloria a Dios. Oiga, criando sus hijos, avanzando. Gloria a Dios, formando su casa. Aleluya. Se fue el avivamiento y me quedé solo esta tarde. Gloria al Señor para siempre. Cristo vive. ¿Qué más dice aquí? En el mundo los creyentes somos extranjeros y peregrinos. Dije, Hebreo 11, 13. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. No deben apartarse. No deben adaptarse, perdón, al mundo. Es lo que les estaba diciendo. Romanos 12, verso 2. No debemos adaptarlos al mundo. Ni amar al mundo. El que hoy día leímos, primera de Juan 2, 15. Sino que deben salir de este sistema del mundo. San Juan 15, 19. Alabado sea el nombre del Señor. Debemos vencer al mundo. Primera de Juan 5, verso 4. Debemos odiar la maldad que hay en el mundo. No digan amén tan fuerte que casi me dejan sordo aquí. Debemos odiar la maldad que hay en el mundo. Hebreo 1, 9. Debemos morir para el mundo. Gálatas 6, verso 14. Debemos ser rescatados del mundo. Colosense 1, 13. Fíjense que aquí dice el amor al mundo. El que dice el verso 15. Dice que esto significa que profana la comunión con Dios y lleva a la destrucción espiritual. Es imposible amar al mundo y amar al mismo tiempo al Padre. Al mismo tiempo al Dios del cielo. Mateo 6, 24. Y se acuerda que Cristo dice Nadie puede amar a dos señores. Porque amará más a uno y aborrecerá al otro. Y eso le pasa a alguno. Emprenden un negocio. Le empieza a ir bien. Y ellos están sirviendo a Dios pero están en un negocio. Y empiezan a amar a don... A don Cas. A don Mamón. Y le empieza a ir bien. Y empiezan a agarrar una suma de dinero. Y empiezan a tocar el dinero. A acariciar el dinero. Les gusta el dinero. Y después que pasa un tiempo y viene el culto. O viene una campaña. Y ahora están molestos porque les toca ir a la campaña. Les toca ir al culto. Y van a dejar de ganar el billete. Alaba lo que él vive. Oiga, nadie puede amar a Dios. Decídase de corazón por amar a Dios. Con todo el corazón. Y no amar dos cosas. Trabajamos, ¿cierto? Por el dinero que nos pagan. Gloria a Dios. Hay que trabajar. Hay que recibir el sueldo. Hay que recibir el dinero. Pero amamos más a Dios con todo el corazón. Cuando dicen amén, amén. A su nombre sea la gloria. Amemos más a Dios que a todas las cosas. Ayer, perdón, aquí en el templo compartimos el tema. ¿Qué significa amar a Dios? ¿Y qué decía la palabra? Que amar significaba obedecer. El que me ama es el que guarda mis mandamientos. Amar significa obedecer. A Dios en la Biblia, el amor de la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Amar al mundo. Amar al mundo. Significa estar en íntima comunión. Con los valores, intereses, métodos y placeres del mundo. Cuando le decimos, hermanita, hermanito, no ame al mundo. Algunos se molestan cuando uno le dice eso. Ah, y el pastor otra vez con lo mismo. Sí, pues otra vez usted está en lo mismo. Alaba lo que él vive. No hay que amar al mundo. No hay que amar al mundo. Démosle más gloria al Señor. ¿Quién se pone de pie? Dele gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quédense un minuto de pie. Los que pueden, quédense de pie para que no les des sueño. Que tenga dolor terrible. Ven, ¿sabes? Ponga las manos arriba. Alabe a Dios. Yo estoy predicando y usted está ahí. Ay, Dios mío, usa tu siervo. Yo no me quiero dormir. Reprendo este sueño. Si tiene sueño, vaya a dormir a la casa. Que en cinco minutos del mensaje usted se lo está desperdiciando. Que he separado. ¿Qué dije? Que amar al mundo significa estar en íntima comunión con los valores, intereses, métodos y placeres del mundo. Significa estar entregado a ellos. Significa complacerse con lo que ofende a Dios y se opone ante Él. Disfrutar. Disfrutar de eso. Bendito sea el nombre del Señor. Pastor me va a dejar parado un minuto, pero si yo llevo una hora parado. No pasa nada. Gloria al Señor. Su nombre sea la gloria. Aleluya. Hay que entender lo que dije al principio. Como dijo aquel hombre cuando yo le dije que no pongan música al reggaetón y todo eso en la radio. Dijo ese hombre, ay, pero ¿por qué tú estás legalista y todo eso? Yo le dije, ¿y no has leído la Biblia? Que aquí la Escritura no dice. En primera de Juan 2.15, no améis al mundo ni las cosas que están en... No, dijo, pero eso significa no amar al planeta, dijo, al cosmos. Y empezó a hablar de otra cuestión así medio raro. No, dijo, eso no significa esto de la música y todo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mire lo que dice aquí. Hay que saber que la palabra mundo y tierra no son términos sinónimos. Dios no prohíbe que se ame la tierra creada. Es decir, la naturaleza, las montañas, los bosques. Y todo lo demás, dice, según primera de Juan 2.16, tres aspectos del mundo pecaminoso crean abierta hostilidad hacia Dios. Número uno, dice, los deseos de la carne. Tome su asiento. Duerma otro momento. Estoy que los dejo parados hasta el final del culto. Si veo a uno más con los ojos cerrados, se paran todos. Número uno. Estamos hablando, ¿qué cosa? Que hay tres aspectos del mundo pecaminoso que crean abierta enemistad contra Dios. ¿Cuál es el primero que dije? Los deseos de la carne. ¿Qué es eso, pastor? Alaba lo que él vive. Estos incluyen los deseos impuros. El correr tras los placeres pecaminosos. Las satisfacciones sensuales. Primera de Corintios 6.18. Filipenses 3.19. Santiago capítulo 1, verso 14. Número dos. Nombra este pasaje bíblico. Los deseos de los ojos. Santo Jehová. Los deseos de los ojos. Se refiere a la codicia o al apetito sensual por las cosas atractivas de la vida. Pero prohibidas por Dios. Incluso el deseo de observar lo que da un placer pecaminoso. Y dice que leamos Éxodo 20, verso 17. Romano 7.7. En la actualidad esto incluye el deseo de entretenerse viendo pornografía, violencia, luchas libres, boxeo, impiedad, inmoralidad en el teatro, en la televisión o películas o revistas. Que todo eso entra por los ojos. Que está prohibido por Dios. Por eso no concibo a un predicador gozándose con las luchas libres. Gozándose con peleas. Gozándose al leer o ver, amado hermano, la vida de los narcos. Su nombre sea la gloria. Cristo vive. Que no se le vaya el gozo. Pasaje bíblico Génesis 3.6. Josué 7.21. Según es Samuel 11.2. Mateo 5.28. Tercera cosa que nombra. La vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. Pastor dijo muy rápido los versículos. Después usted lo para ahí el video en la casa y le pone play. Y le pone pausa y lo va anotando. La vanagloria de la vida. ¿A qué se refiere? Se refiere al espíritu de arrogancia e independencia y autosuficiencia. Suficiencia que no reconoce a Dios como Señor, ni su palabra como la autoridad suprema en esta tierra. La vanagloria de la vida. Terrible la vanagloria de la vida. Una vez estábamos en el estado de California, en Estados Unidos. Y al lado de nosotros había... Fuimos a conocer con mi familia. Nos hospedaron allá mientras predicábamos. Y uno de los días que estábamos allá, estábamos con la familia ahí. Y fuimos a un lugar que se llama Hollywood. A mirar, a conocer. Allá se pagaban 20 dólares y nos llevaba un bus recorriendo todo eso. Hollywood. Donde ahí está todo lo más pervertido del mundo en cuanto a las películas. Alaba lo que él vive. Y ahí está Beverly Hill. Algo así se llama, ¿no? Beverly Hill. La parte de los más ricos allá. Donde tenía casa Michael Jackson y todo eso. Y entonces el tour que daba el bus ese. Que nos llevaron los hermanos para que conociéramos esa parte. Empezamos a ver, amado hermano, una parte pero terrible. O sea, yo miraba y decía, Dios mío, pero ¿cómo puede haber tanta vanagloria? Desde la calle hasta lo que visten. Hasta todo. Parece que hasta los zapatos de la gente era de otro planeta. Como que las mujeres zapatos de oro. La vanagloria de la vida. Todo eso, amado hermano, no sirve de nada. Les satisface un rato. Yo puedo tener, no sé, esta camisa. Puedo ponerme hoy día a lo mejor de marca o no de marca. La compro en la calle o la compro en la mejor tienda que pueda existir. Y en un mes o dos meses se mancha y no vale nada. La vanagloria de la vida. En la iglesia tenemos varios vanagloriosos y vanagloriosas. Por eso le dije a la hermana, hermana, agarren esos zapatos y los botan a la basura. Zapatos rojos con así un taco. Y que después parecen gallinas maniá. ¿Ha visto una gallina maniá que no puede caminar? Así van subiendo. Dios mío, saque esa porquería y vétela. Póngase zapatos normales. Vista como cristiana. Suéltate esa falda tan apretada. No escucho ni un amén en esta tarde. Viste como cristiana. Parece que se cree en artistas. Alabado sea Dios para siempre. No es capaz de gastar 200.000 pesos en un zapato. Pero mírenla cuando ofrenda. Cuando la iglesia necesita un apoyo. Que no escucho ni un amén en esta hora, hermana. La vanagloria de la vida los atrapa. Y son capaces de meterle tarjeta de crédito. Y sacar cosas hasta por un año. O dos años. O treinta y seis meses. Con tal de satisfacer. Su vanagloria. Su vanagloria. Yo me puedo sentar en la mejor mesa. O me puedo sentar en la derea. Me puedo sentar con los hermanos ahí. No pasa nada. Una vez estaba pintando el templo en Ecuador. Y yo ya estaba saliendo de la televisión. Y yo estaba pintando la entrada afuera con los hermanos. Había otro hermano adentro. Y se baja una señora de un carrazo. Hacia un auto. Pero muy lindo. Y se baja una señora. Y yo tenía un andamio afuera. Y le pega el andamio. Y dice. Joven. Esta es la iglesia del pastor chileno. Sí. Le dije. Yo está. Yo no hay pintura. Sí. Puedo pasar. Pase. Y se fue tranqueando para allá. Pero una zonajera de taco hermano. Parece que iba arriba de dos palos. Y fue ahí adentro. Y le dijo a los hermanos. Yo vi por la tele. Yo vengo a conocer al pastor de Chile. Y los hermanos le dijeron. Que está arriba ya afuera. Ese fue. Ay santo. Se fue el gozo. Ese que está lleno de pintura. ¿Sabe lo que dijo la señora esa? ¿Sabe lo que dijo? No dijo. No. Así no dijo. No puede ser un pastor así. ¿Sabe por qué? Porque tienen metida la doctrina de la prosperidad en el corazón. La señora dijo. Así como sea de mediocre el pastor. Así van a ser las ovejas. Uno tiene que buscar un pastor exitoso. Así dijo la señora esa. Y salió de ahí ni me habló. Alaba lo que él vive. Quería encontrarse con un apóstol ahí adentro. Con un traje fino. De última moda. Bendito sea el nombre del Señor. Y Cristo le dijo. A los fariseos y a todos los religiosos. ¿Y qué viniste a ver al desierto? A un hombre con finas vestiduras. Ahí estaba Juanito. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Con pelo de camello. Pero tenía una palabra poderosa. Una palabra que traspasa. Gloria a Dios. ¡Burla! Y a boca. Ya se manda. Lo que importa es la presencia de Dios. Lo que importa es el respaldo de Dios. ¿Cuánto dicen amén en esta hora, hermano? ¡Ay, gloria a Dios! Bendito sea Dios. No importa si un día tiene y al otro día no tiene. La vanagloria de la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Déjeme ir terminando. Bendito sea. Que no se apague el fuego, hermano. ¡Ay, gloria a Dios! La vanagloria de la vida. Se refiere al espíritu de arrogancia. E independencia, dice. Autosuficiencia. Que no reconoce a Dios como su Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Este es un espíritu que no exalta, no glorifica. No asciende como centro de la vida. Al Dios del cielo. Santiago 4.16 Los creyentes no deben tener comunión íntima con los que participan de los sistemas malos de este mundo. Hablé con unos hermanos que dicen que por esto de la pandemia se fueron a vivir a una finca, al campo, en Ecuador. Yo los llamé para ver porque no los vi en los cultos. En día no los veo. Le dije, hermano, ¿dónde están? Me dijo, pastor, nosotros en medio de toda esa mortandad salimos de la ciudad. Tenemos una finca por acá y nos vinimos a vivir aquí. Y yo dije, ¿cómo están? Estamos bien. Dios nos ha prosperado, nos ha hecho crecer. Hemos sembrado, hemos cosechado, hemos tenido una bendición muy linda aquí con animales, etcétera, etcétera. Incluso habían unos trabajadores que le estaban trabajando ahí. Yo le dije, voy a orar con ustedes para que no se los lleve el diablo. ¡A mí, Dios! Voy a orar por ustedes. Le dije, yo me permito que sigo ahora el pastor. Yo le dije, mire lo que pasa. No es un problema, a lo mejor, estar un mes fuera de la iglesia, dos meses fuera de la iglesia, tres meses fuera de la iglesia. ¿Sabe cuándo empieza el problema? Cuando usted empieza a hacer amistad con los del mundo. Con el vecino que te convidó algo. O con el otro que le compraste algo. Yo le decía al hermano, mira, cuidado con los que tú les compras semillas. Con los que tú estás vendiendo tu ganado. Porque te va a crear una amistad. Ay, como tú no estás en lo espiritual, no estás recibiendo la palabra, no estás congregándote en ese lugar. Vas a empezar a crear lazos con esa gente que es del mundo. Después te van a invitar a un asadito. Después te van a invitar a un día de recreación por ahí. Y no te va a dar ni cuenta cuando vas a estar abrazado con el mismo diablo. Todo empieza de a poquito y de a poquito. Pero un poquito de levadura leuda toda la masa, dice la Escritura. Hay que tener cuidado. Es mejor, amado hermano, un bocado pequeño en la casa en paz. Cuando dicen amén, hermano, estar tranquilo con Dios. Antes de tener abundancia, amigos del mundo, que no sirve para nada. Su nombre sea la gloria. Cristo vive. Cristo vive. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar en esta noche, en esta tarde. ¿Cómo está usted? Yo le puse ahí de título el creyente y el mundo. ¿Cómo estamos los creyentes en este mundo? Hagamos mejor la voluntad de Dios. Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Véngase al altar, oremos al Señor. Pónganse de pie, hermano, oremos. Dios nos ha hablado a través de su palabra. Dios nos ha entregado esta palabra. Dios nos ha bendecido. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Usted está en la iglesia. Dígale al Señor, Señor, yo he escuchado, he oído tu palabra. Señor, yo no me quiero perder. Señor, estando en la iglesia yo me puedo perder. Señor, porque esto del mundo, de no amar el mundo, esto es delicado. Señor, ayúdame, perdóname. Haz misericordia conmigo. Dios me ha ayudado. Yo te pido, Dios mío, que tú me ayudes. Haz un milagro en esta tarde. Señor, arranca de mi vida. Yo entrego mi corazón en tus manos. Arranca de mi vida los deseos mundanos. Los deseos carnales. La vanagloria de la vida. ¿Qué decía la Escritura, Señor? Dios mío, los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida. Que no provienen del Padre. Sino del mundo. Y el mundo pasa. Todo eso pasa. La fornicación un día pasará, se acabará. Los deseos de la carne un día se acabarán. Señor, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Señor, el cielo y la tierra pasarán. Dice Mateo 24, verso 35. Pero mis palabras no pasarán. Señor, bendícenos con tu palabra. Bendícenos con esa bendición de lo alto. Esa bendición, Dios mío, que viene de tu trono. Señor, ayúdanos a permanecer. Danos sabiduría para vencer. Sabiduría para andar, para conducirnos, para caminar. En el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, que por amor de tu nombre. Tú tengas misericordia, Dios mío. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. En el nombre de Jesús, yo te pido, Padre Celestial. Que tú tengas misericordia y nos ayudes. Ayúdanos a avanzar. Ayúdanos, Dios mío, a seguir, Dios mío, Padre Celestial. Guardándonos, apartándonos. Señor, predicando tu palabra. Señora, ayúdanos a no amar el mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Ayúdanos, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Corta toda cadena esta tarde. Corta toda atadura con el mundo. Reprende toda atadura, Dios mío. Corta. Disipa toda, Dios mío, toda tentación. Ahora fuera en el nombre de Jesucristo. Tus hijos vayan limpios a su casa. Vayan limpios su mente. Saca todo pensamiento malo. Pensamiento, Dios mío, que, Dios mío, los cohibe. Los, Dios mío, los introduce a lo malo. Quita todo pensamiento malo. Ahora, Dios mío. Protege su mente, su corazón. Porque escrito está que de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dios mío, en el nombre de Jesús. Oro por cada uno de mis hermanos. Tu bendición sobre ellos y sobre los que están por la radio y sobre los que nos ven a través del video. Bendice por amor de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. No solo a ellos, sino también a sus familias. Para tu gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.